Restos humanos es lo que han encontrado en la reserva natural Carlton, en Florida, en la búsqueda del prometido de la joven Gaby Petito, que apareció estrangulada semanas después de haber estado con Brian Laundrie, haciendo un viaje por carretera a través del país. Rogelio Mora Tagle está en el lugar y tiene la información. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Adelante. Felicidad, buenas tardes. Pues sí, en esta reserva natural continúa la búsqueda de más restos humanos o de más pertenencias que pudieran relacionarse a Brian Laundrie. No se ha confirmado por parte del FBI ni de las autoridades locales que las que encontraron recientemente pertenezcan a este joven que era el prometido de Gaby Petito, 23 años de edad. Tiene este hombre que está desaparecido desde hace semanas. Una cosa muy importante que han reiterado las autoridades es que están buscando en un terreno que es sumamente complicado, un terreno que tiene mucha agua. Y justamente esos restos humanos que se encontraron y las pertenencias estaban cubiertas por agua. Va a ser difícil determinar si en ese cuaderno había algo escrito que pudiera de alguna manera también ligar este caso a la muerte de Gaby Petito. Pero repito, lo primero que tienen que hacer las autoridades es confirmar a través del ADN que esos restos humanos pertenezcan justamente a Brian Laundrie. Aunque su abogado ya ha comentado de que todo indica que así es, tienen que esperar justamente los resultados del médico forense para poder determinar qué es lo que ha sucedido acá si de verdad pertenecen a él. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras del agente del FBI basado en Tampa, Florida. Esto es lo que dijo sobre el hallazgo de estos restos y estas pertenencias. Felicidad. ¿Cuánto tardarán en identificar estos restos humanos y confirmar si de verdad se tratan de Brian Laundrie? Pues bueno, esa es una pregunta que es muy difícil de contestar porque depende también de qué parte del cuerpo haya sido hallada. No se ha dicho absolutamente nada de eso y hasta el momento permanece el hermetismo por parte de las autoridades en ese sentido. Así que habrá que esperar quizá horas, quizá días, pero vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Felicidad. Gracias, Rogelio. Recordemos que Brian es el sospechoso principal de haber matado a Gaby. Según datos de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, un promedio de 20 personas por minuto son abusadas físicamente por su pareja en este país. Esto equivale a unos 10 millones de mujeres y hombres. Pida ayuda. Gracias, Rogelio.